Es increíble, saludos para todos, cómo cambia en cuestión de segundos, un par de minutos, la percepción de la selección de Bélgica, porque si Romelu Lukaku, que bien había ganado la posición con base en pura potencia, si está unos cuantos centímetros atrás, ese gol hubiera sido válido, estaríamos hablando de una Bélgica, de Bobby Martínez, que inclusive ha sonado, según nos ha contado en diferentes espacios, Moyorens para dirigir al Barcelona, hablaríamos finalmente que llegue, Bélgica a esa instancia decisiva por un troféu europeo, pero hoy hablamos de lo que deja, de todo cómo se vio superado, sobre todo en la segunda parte de la selección de Bélgica, y sobre todo, a mi consideración, su gran punto débil, que es la endeble defensa, porque no tiene ni uno de esos tres jugadores, que son Denayer, Bertonghen y Alderweirel, no son ninguno top centrales en este momento en el fútbol mundial. Fer, hablabas de esa ventaja que tenía Bélgica de 2 por 0, ¿cuánta culpa es del técnico Roberto Martínez? ¿Cuánto es culpa también de lo que hace Francia con esa reacción en el segundo tiempo? Bueno, a mí no me gusta mucho esto de hablar de culpas y todo lo demás, en la responsabilidad sí parte muchísimo por la intención que le marcó en el segundo tiempo, el mismo resultado de Bélgica, que hay que ver dos goles de ventaja, que dicen que es el peor resultado, el 2 a 0 y terminó por quedar muy claro y bien reflejado en la actitud con la que Bélgica, evidentemente favorecido, porque es mucho más fácil tirarse hacia atrás cuando te esperan tres centrales tuyos y formar una línea de cinco, que también la montó en la primera parte, habrá que declararlo, que Bélgica fue mucho de su actitud, fue también función del modelo, pero parte de estas ventajas con las que contó en la primera mitad formaban, o caían también dentro de la responsabilidad del modelo planteado por Roberto Martínez. A mí me parece muchísimo más allá del modelo, una cuestión del jugador y de la presión de Francia de tirarse e ir a buscar algo que también partía por la culpa de Deschamps, si queremos llamarlo de esa manera, eran muchas responsabilidades de Deschamps en la primera parte, lo que Francia había dejado pasar. Y luego la sociedad con la que tanto sueña Florentino y el Real Madrid, con Benzema y Kylen Mbappé, que entre los dos empiezan a generar esa revolución para decir, es que sí podemos y no nada más podemos empatarlo, sino hacer todavía algo más, ¿no? En esos instantes donde parecía que Francia lo tenía en la mesa y lo tenía ganado, y de pronto ese gol que ya hacía referencia, una jugada tremenda de Carrasco para Lukaku, que el VAR termina por anular, pero en esos instantes, esos momentos finos del partido, donde la cosa estaba quizá más para Francia, pero el momento indicaba que Bélgica era capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Pero en un partido de mínimos, que se decide por detalles, normalmente la balanza va a inclinarse a aquel que tiene más capacidad física y técnica. Y Bélgica, por buen equipo que tenga, por futbolistas, que no carece de ellos, hay que ver a Lukaku, ¿no? Que son todo potencia, los duelos en media cancha, el cuerpo a cuerpo, y sobre todo no solamente a través de la fuerza, ¿no? Sino a través del mano a mano, de la calidad técnica, no solamente de Benzema y de Mbappé, sobre todo de ellos, pero también de Pogba, también de Teo Hernández, ganó muchas veces esos duelos mano a mano la selección de Francia, y así fue generando ventajas ante una Bélgica que tiene en el colectivo su mayor fortaleza, porque sí tiene a Kevin de Bruyne, sí tiene a Lukaku, tiene un Azar a la baja, tiene un Ferreira a Carrasco, que es muy útil, pero no es de los mejores futbolistas del mundo. Es decir, si vemos línea por línea, comparamos a Bélgica con Francia, claramente Francia tiene mejor cuadro. Yo sí creo que Bélgica es un equipo que ha caído en el conservadurismo. A veces ganar en el fútbol te permite llevarte una eliminatoria, pero perder a mediano y a largo plazo, y creo que le está pasando eso a Bélgica tras el partido contra Portugal. Si viajamos un poco del tiempo a ese partido contra Portugal, en la Euro, octavos de final, Bélgica sorprende porque se convierte en un equipo totalmente reactivo, le cede a Portugal lo que nadie esperaba, la iniciativa del partido, Portugal no sabe qué hacer, y Bélgica gana en un partido en el que prácticamente todos lo leímos como un paso adelante de Bélgica, como una muestra de su madurez y de lo flexible que puede ser Roberto Martínez. Pero a partir de ahí, Bélgica volvió a ser cauta contra Italia, Italia fue mejor de principio a fin en aquel partido de cuartos de final de la Euro, y hoy, a pesar de irse 2-0 arriba, fue a través de un planteamiento también muy cauto, que encuentra dos goles más o menos puntuales, tampoco es que Bélgica se echó adelante, entiendo que contra Francia hay que ser conservador también, pero en segundo tiempo fue ultra, mega, recontra conservador y también lo acabó pagando. El tema Briseño con Bélgica es que en los últimos años, y no me refiero ni al pasado ni al antepasado, ya desde hace rato hablamos, esta generación de futbolistas tiene condiciones para hacer algo más, lo hablamos en la pasada de Euro, lo hablamos en la pasada de Copa del Mundo, y se vuelve a repetir esta historia, una Bélgica que llega como candidata, ya no como la sorpresa o el caballo negro, sino como una candidata y que se sigue quedando Briseño en la orilla. Sí, pero la diferencia con respecto, por ejemplo, al Mundial de Rusia, y me estoy remontando más allá de la Euro pasada que debió jugarse en el 2020, tenemos que irnos a Rusia para encontrar el punto cumbre de casi todos sus jugadores, sobre todo de la parte baja, que es ahí donde ya tiene muchos huecos que no le permiten estar a la altura de otras selecciones, como es el caso de la selección de Francia. Hoy Lukaku es top, hoy De Bruyne es top, pero tal vez son algunas excepciones, Courtois anda en muy buen momento, pero no así otros jugadores que hubieran completado el colectivo, que creo encontró su mejor momento en el Mundial de Rusia 2018. Hoy, a pesar de que Bélgica es, por no sé cuántos años, el número uno en el ranking FIFA, no lo pongo en la misma categoría que Francia, que Italia, que Inglaterra o que la misma España. Pero pongo un ejemplo, Fer, el caso de Portugal, que quizá era un ejemplo parecido, con individualidades, en lo colectivo también algo interesante, sin ser tan espectacular, y alcanzado en los últimos años para poder conquistar esa euro, ¿no? O sea, ¿por qué otras selecciones que podrían estar en la plática junto con Bélgica, si han podido, y por qué esta selección que dirige Roberto Martínez, no más no puede? Bueno, porque es fútbol, ¿no? Al final parece simple la respuesta, pero es fútbol. Al final de la historia también muchas de esas cosas pesan, porque estaríamos hablando de, no ser por el palo de Guignac, que el minuto 91 o 2 de aquella final del 2016, estaríamos hablando de Francia campeona de Europa, campeona del mundo, además, así que esto tendría que haberlo ganado fácil, y no hablaríamos nunca de la selección de Fernando Santos. Yo me quiero concentrar también en algo que Barak mencionaba, y es el hecho que esta selección es conservadora, hasta da la sensación que por naturaleza, que su paso, su ritmo de juego, pretende ser lento cuando lo tiene un jugador como de Bruyne, sube un cuarto de velocidad encontrándose a la mejor versión de Hazard, pero luego de esto no hay un circuito que le pueda permitir en todo el ancho de la cancha llevar la pelota con tranquilidad. Lo ha hecho Bélgica, pero lo hace urgido, cuando tiene que recurrir a la velocidad de sus laterales, o a la velocidad de Carrasco, en el tránsito de pelota, y cuando mejor se vio hoy, incluso era cuando en eso tenía un espacio para transportar el balón, Bélgica se ve bien, pero controlar el partido desde la posesión, desde la tenencia de balón en la mitad, eso le ha costado muchísimo, porque me parece, le hacen falta a socios también en la mitad de la cancha, otros que estén acostumbrados a un juego diferente, que no sea la pelota larga para buscar las esquinas del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!